Y esto es Brancico Aquino para ti chiquita Erwin Acosta Una linda estrella vi brillar Y pienso en ti En el brillo de tu mirada La nostalgia viene a lastimar Mirando al cielo Soñando que volverás Un sentimiento Que no comprende Ya intenté decir que no Hice todo para olvidar La verdad es que solo quiero amarte así Duele tanto amarte así Tener todo y no poderte dar Porque siempre es así Verte en sueño y no estás aquí Duele tanto amarte así Tener todo y no poderte dar Porque siempre es así Verte en sueño y no estás aquí Una linda estrella vi brillar Y pienso en ti En el brillo de tu mirada La nostalgia viene a lastimar Mirando al cielo Soñando que volverás Lo que quiero es decirte Yo te amo Lo que quiero es decirte Yo te amo Duele tanto amarte así Duele tanto amarte así Tener todo y no poderte dar Porque siempre es así Verte en sueño y no estás aquí Duele tanto amarte así Tener todo y no poderte dar Duele tanto amarte así Porque siempre es así Verte en sueño y no estás aquí Oh no